Estamos en la semana 14, en la 10 cerramos con 73 casos, la 11 86, la 12 150 casos, la semana 13, o sea la semana pasada 149 casos, y esta semana, en lo que va de la semana, que hoy es jueves, y este corte lo pedí ahora al mediodía, vamos ya por 202 casos. Estos números dejan claro el aumento de casos de COVID-19 en Pérez Celedón, y uno de los aspectos más preocupantes es que cada vez son más los contactos que las personas contagiadas reportan. Y hay un incremento importante en los contactos que las personas refieren, esto quiere decir que a las personas se les olvidó que estamos en emergencia y se están reuniendo con familiares, amigos. Y este incremento también se ve reflejado en hospitalizaciones que llegan al escalante Pradilla de personas del Cantón y otras zonas del sur. A raíz de esos números se están dando de tres a cuatro traslados diarios a centros hospitalarios a San José. Entonces, como conclusión, yo quiero enviar mensajes positivos y solicitarle a las personas que por favor se cuiden, que no nos olvidemos de una emergencia. Tenemos el virus SARS-CoV-2 circulando en nuestro cantón. En cuanto a los comercios, el Ministerio de Salud está inspeccionando los cumplimientos de los horarios de cierre. Nosotros nos hemos dado a la tarea de verificar el cumplimiento de lineamientos en estos establecimientos con permisos sanitarios de funcionamiento que están autorizados a funcionar. Y pues hemos recibido algunas noticias de que estos establecimientos, hay algunos de ellos que están ir respetando, por ejemplo, en horarios de cierre. Hoy se cumplió un año y un mes desde que se reportó el primer caso de COVID-19 aquí en Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!